Con una soplica en cien y con otra los perros del suelo atacaban Cuando estrenaban a un tiempo más de cuatrocientos tiros disparaban Pero se le acabó el parriqueo, los dos y tanques a él lo arremataban La raza del malapate, la gente de Evaluco, de la Rocha de la Toro Mancha Rolibón de máster escuchando al millón Y un gallito de esquivó que de buen sabor Otro veinte horas perfectas, fuera gota de receta De la vieja es encerrada por favor Con los ojos colorados me ha de ver Marihuana relajado siempre tiene Comenta con mis amigos, escuchando mis corridos En habla paseando por el frío En la playa con sativa pego el ron Con mi lente avión oscuro siempre voy No como carro del año Mientras ande marihuana Más gusto me la pase en el avión 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 Más gusto me la puso Más gusto me la pase en el avión Por las calles del heredo y piedras negras nos cruzaron Dos noches y cuatro días de caminadas Y aquel sueño americano que muchos me contaron El boludo estuvo cerca pero nunca nos hallaron Aquí les mando un saludo para todos mis paisanos No se olviden de sus padres mis queridos mexicanos Regresa al rancho con tus padres y con todos tus hermanos De jodidos nos andremos por las que le trabajamos Las video, marcando la diferencia Se va a bailar guapango en esta noche, ándele La raza de San Pancho, Copa Samuel y compañía La raza de San Roberto, Tempestad Y echa el libanito a mi viejo, ándale Al coffee, la raza de los tesoros Echa el libanito a mi viejo, con papayos Ándale Y para la cachorra La raza de San Maravilla Se llama La raza del malacate Y se llama Ken Popó Para ir para la gente que anda al centro de la pista Disfrutando del evento, se lo enviamos, ándale Bailándole, bailándole, bonito, diga Pone para Don Juanito, los novios de esta noche Pone para Don Juanito 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 Pone para Don Juanito